Matinal 9 de octubre. Yo, una realidad compleja. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Organización Mundial de la Salud. Hoy comenzaremos con un ejercicio muy sencillo. Quiero que cierres los ojos y te señales a ti mismo. No sigas escuchando hasta que lo hayas hecho ya. De acuerdo, ahora dime, ¿qué parte de tu cuerpo has señalado? Puedo responder por ti, el corazón. Todo el mundo, cuando quiere identificar su verdadero yo, señala al corazón. Porque no señalamos a la cabeza. ¿Acaso no es nuestro cerebro la esencia de lo que somos? Para los escritores de la Biblia, la sede de la identidad del ser humano está también en el corazón. Así leemos, por ejemplo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Pero es que así es, tenemos una naturaleza compleja. No somos apenas un cerebro que piensa, siente y decide. Somos también un corazón que late. Un cuerpo que experimenta. Y de hecho, somos más que eso. Somos la interacción de todas esas dimensiones. No estamos hechas de compartimentos estancos. Dios nos ha creado así, por cierto, a su imagen y semejanza. Como seres integrales, con tres dimensiones. La física, la mental y la social. Nuestra salud depende del equilibrio entre ellas. Dice el doctor Don Colbert, muchas personas caen gravemente enfermas uno o dos años después de divorciarse, perder un hijo, sufrir abuso o declararse en bancarrota. ¿Por qué? Porque el cuerpo no diferencia entre el estrés que causa los factores físicos y los emocionales. Para el cuerpo, estrés es estrés. Y las consecuencias del estrés sin canalizar son las mismas. Más claro, imposible. Lo mental, nuestras emociones negativas, lo social, nuestras relaciones y lo físico, la enfermedad, están íntimamente relacionados. Tener un cuerpo sano es mucho más que alimentarse bien. Hacer ejercicio, beber bastante agua, caminar al sol o dormir lo suficiente. Hace falta la dimensión mental y la social para que la física funcione bien. Cuando tenemos claro que somos seres integrales, que las partes que nos forman están interconectadas y que, como dice la OMS, estamos sanos cuando tenemos un bienestar completo entre lo físico, lo mental y lo social, entonces solo queda una conclusión. Tenemos que cuidar con responsabilidad cada una de estas partes. que el mismo Dios de la paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tecino Rosenses, capítulo 5, versículo 23 Esto es nuestro matinal del 9 de octubre, esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros. Comenta, parta en tus redes sociales favoritas y conviértete así en un instrumento de transformación masiva de vida. Bonito y bendecido día para ti y gracias por hacerte Sistema de Cambio parte de tu crecimiento.